Bueno, les voy a mostrar como dejar la pantalla en 144Hz con HMI Esta es la Samsung Vamos a ver aca A parte del cambiamento de NVIDIA Aca, cuando uno no tiene una configuración avanzada en el PC Aparece 120Hz No sé por qué se tienen que meter a la configuración de pantalla avanzada Ahí está el monitor Ustedes ponen a mostrar propiedades del adaptador En el monitor va a estar marcada la opción 120 Ustedes tienen que moverme a 144Hz Con ese cambio, vuelven al panel de NVIDIA Y va a estar automáticamente cambiado a 144Hz Eso se realiza solamente Aquí vamos a ver 2 minutos Un saludo Los dos dos Los dos dos Sonido 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 Sonido